Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... En las 3 de la tarde, 22 minutos, claro, seguimos con este tema tan controversial, como es el decreto de necesidad y urgencia por un lado, por el otro lado el paquete de la ley Omnibus en este caso. Estamos en comunicación con Félix Lonigro, él es justamente constitucionalista, para eso lo hemos convocado. ¿Cómo le va Lonigro? Buenas tardes, Romina Suaznavar es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta comunicación, Lonigro. No, no hay por qué. Bueno, en principio preguntarle si concretamente entró hoy, este día tan importante, 29 de diciembre, casi fin de año, después de haber presentado el DNU el día 20 de diciembre, tenían que pasar en teoría 8 días y hoy, en principio, no sé si entró o no entró en vigencia el DNU, Lonigro. Sí, entró en vigencia hoy porque el Código Civil establece que ingresa en vigencia a partir del octavo día de su publicación en el boletín oficial, se publicó el 21, pero el plazo empieza a correr desde el 22, desde el día siguiente. Así que se cuentan 7 días sin vigencia, y del 22 al 28, y el octavo día que es hoy empieza a regir. Bien, o sea que... Así que hoy entró en vigencia. Hoy entró en vigencia. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento? Porque se lo han preguntado, me imagino yo, esta semana varias veces, pero siempre hay como cierta confusión, ¿no? Porque por un lado, tiene que ser o aprobado por ambas cámaras o rechazado por ambas cámaras. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si no es tratado por una de las cámaras, Lonigro? Tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Aprobado por una sola. O sea, si las dos cámaras lo rechazan expresamente, el decreto muere. ¿Cómo sigue viviendo? Sigue viviendo si lo rechaza una sola, es decir, que la otra lo apruebe, o sigue viviendo si las cámaras no lo tratan. Porque si las cámaras no lo tratan, la ley dice que el decreto rige desde el día de su publicación, es decir, desde hoy. Entonces, si las cámaras no lo tratan, el decreto, mientras no lo tratan, mientras las dos cámaras no lo rechacen expresamente, bueno, va a estar en vigencia. O también puede pasar que lo deje sin efecto la corte, ¿no? O un juez, digamos, antes de la corte, la corte tendrá la última palabra. Esos son los dos modos de matar al decreto. Ok. Y particularmente, digo, metiéndonos en el rol de la corte, porque sabemos que la última noticia justamente tiene que ver con que, digamos, le dio la... El presidente cuestionó, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la UCR, con el PRO, pero el DNU y la ley ómnibus de Javier Milley tuvo varias reacciones, y la corte le dio la razón en este caso a la provincia de La Rioja, ¿verdad? A ver, ¿por qué la corte le dio la razón a La Rioja? Tengo... A ver, espere un segundito que... A ver, no sé si hay algo que me he perdido, porque la... Todo puede ser. O sea, supuestamente las acciones judiciales... Hubo una presentación justamente de la provincia de La Rioja ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Justamente por... Porque la corte interviene directamente cuando una provincia es parte, pero no sabía que La Rioja había impugnado este decreto directo ante la corte. Me acabo de enterar. A ver... Sinceramente. Están rechazando una primera cautelar, en primer lugar, pero bueno, ahora vamos a meternos en ese tema. El rol de la corte es el siguiente, entonces. Si, por ejemplo, una provincia se presenta directamente, puede ir a la corte y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con este DNU directamente, ¿no? Y la corte tiene que actuar al respecto. ¿Es así? No, lo que pasa es lo siguiente. Cuando una provincia inicia un reclamo judicial, tiene que acreditar ante el tribunal que se presenta, en este caso la corte, tiene que acreditar que el decreto le ha producido un daño concreto. Ok. Y no sé cuál es el daño que puede invocar una provincia, en este punto en particular. Entonces, la verdad es que, no sé, no quiero decir, porque yo hasta hoy no sabía, salvo que eso ocurrió hoy, pero no lo había leído. Sinceramente, tendría que verlo antes de poder decirle con precisión. Claro, fue hoy, fue hoy. Aparentemente fue hoy. Claro, porque la provincia de La Rioja lo que hizo fue el primer planteo, ¿no?, ante la Corte Suprema de Justicia contra el DNU, de desregulación económica firmado días atrás, ¿no?, con el patrocinio justamente del exjuez Eugenio Zaffaroni, busca justamente que se declare inconstitucional y se haga lugar, ¿no?, a esta suspensión. La Corte lo giró a la Procuración y avisó que lo va a tratar después de la feria de enero. Esa es la noticia que tenía que dar con la provincia de La Rioja. Bueno, entonces, sobre la base de lo que usted me dice. Sí. Está la acción presentada, competencia originaria de la Corte, porque es parte de la provincia. La Corte, como siempre ocurre, la Corte envía el expediente para que dictamine el Procurador General, porque siempre es así. Sí. El Procurador General da su opinión, después la Corte la toma o no la toma, pero obviamente como ya entramos en feria, la Corte habrá dicho esto se tratará después. Claro. Y acá lo que me resta saber, y es lo que tengo que ver, es qué argumento puso La Rioja como para poder legitimar activamente. Es decir, qué daño concreto invoca La Rioja como provincia para decir, esto es lo que me afecta del decreto. Al momento, tal vez La Rioja haya pedido que mientras la Corte resuelve el fondo de la cuestión, se le dé una medida cautelar, y la Corte por ahí le dijo que no. La medida cautelar significa suspenda interina o provisoriamente la vigencia del DNU hasta que usted, Corte Suprema, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Y la Corte por ahí le dijo, no, no lo sé. Es lo que estoy a la luz de la información que todavía no leí. Y puede ser esto. Ahora, en este caso, el gobernador Riojano, Ricardo Quintela, lo que hizo en redes sociales, justificó esta presentación al decir que el DNU produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Eso es lo que puso el gobernador Quintela justamente en redes, ¿no?, en este caso. Si esa es la argumentación que invocó Quintela a través de Zaffaroni, desde ya le anticipo que choca con la pared. Ok. Es decir, va a un rechazo rotundo, porque eso no es una... Eso que Quintela no es quien para... No tiene legitimación alguna para salir a reclamar en nombre del pueblo. Pero no tiene esa... Ni siquiera del pueblo riojano no tiene esa legitimidad. Bien. No la tiene. Pero bueno, tendrías que investigar más. Pero por ahora, con esto que él escribió, si ese es el argumento central, va muerto. La Corte lo tira para atrás. Bien. La otra pregunta tiene que ver, digo, la Corte no tiene tiempos de tratado, ¿no? No es como, digamos, lo puede dejar todos los amparos que tiene o este tema de La Rioja, digo, ¿no tiene un tiempo estipulado de resolución? No. No. La Corte no tiene plazo, no. Lo que pasa es que la Corte... La Corte también hace un... Como un ojeo. Un ojeo, ¿vieron? Cuando se juegan las cartas, que se ojean las cartas. Es un semblanteo. Sí. Es como que la Corte dice, bueno, los tiempos lo marcan un poco la gravedad y la relevancia que adquiere un tema. La Corte no va a dejar pasar la oportunidad de pronunciarse en esta cuestión. La verdad es que si la Corte quisiera pronunciarse respecto del fondo de la cuestión del decreto para decir si es válido o no, va a buscar la manera de legitimar activamente a La Rioja. O sea, de buscar... Le va a encontrar la justificación a la presentación de La Rioja. Yo recién le decía, la Corte le va a decir que no, porque no... La verdad no tiene como legitimación activa. Pero si la Corte quisiera pronunciarse ya para despejar dudas, para decir, ¿para qué vamos a seguir esperando? Pronunciémonos ahora y listo. Sí. La Corte lo va a tomar, por ahí lo va a tomar el tema. Por ahí le va a decir, bueno, ok, te justifico, no tenés ninguna legitimación, pero te invento que la tenés de algún modo y me quiero pronunciar sobre el fondo de la cuestión para despejar incertidumbre, para despejar incógnitas. Entonces, por ahí no es así. Ya la Corte dice que es válido constitucionalmente, ya es como que puso un manto de sigan para adelante con esto, los legisladores lo tienen que aprobar, porque igual aunque la Corte diga que es válido, el DNU tiene que ser igual aprobado o rechazado por el Congreso. Ah, ok. Y ahora, si dice que es inválido el DNU, si dice que es constitucionalmente, no corresponde, bueno, entonces ahí ya el decreto queda sin vigencia. Perfecto, no tiene efecto, claro. Y ya no tiene más efecto y ahí ya las cámaras se podrían pronunciar también, pero no haría falta. Perfecto. Vamos a ver, es todo un incógnito saber qué va a decidir la Corte. Es verdad. Exactamente. Ha sido muy amable, Félix Solonigro, por esta comunicación. Muchísimas gracias. Que tenga buen año. Por favor. Gracias, igualmente. Igualmente, hasta luego. Hablábamos con Félix Solonigro, constitucionalista justamente acerca del decreto de necesidad urgente y también del paquete de leyes ómnibus.